Hola hola que tal les habla Juanpi en este nuevo tutorial para el Pro Evolution 2016 Esta vez vamos a ver a cara de un jugador peruano, Carlos Zambrano, defensa central de la selección peruana Uno de mis jugadores preferidos, yo soy peruano y él es uno de mis jugadores preferidos Por eso lo hago de visto, unas versiones aceptables en otros canales Pero sinceramente, de mi punto de vista, son buenas a mi parecer, pero a mi no me convencen, entonces yo echo mi versión Bueno, ante todo es una cara muy difícil de hacer, vamos a hacer lo primero que es el pelo, el peinado Sinceramente yo estoy haciendo lo con capturas, pero le pueden poner con rayo al costado, se lee muy bien Bueno, vamos a ver el color de pelo, le ponemos el número 4 Otro si son más de regalo le pueden poner un negro sagacho, un negro más oscuro, que también le va muy bien El físico, copiando igual, ustedes saben que una de las cosas más importantes es el físico Para que las caras queden espectaculares Nos vamos a lo que es la cabeza, el tamaño Vamos a color de piel, el color de piel le escogen el número 2 La altura de la cabeza le pueden poner más 2 si quieren, se lee muy bien Y el largo de cara le disminuyen a menos 6, ¿no? Vamos a ver lo que son los ojos Los ojos, la altura de los ojos le pueden disminuir a menos 4 Y la posición horizontal le pueden poner a menos 4 también Se lee muy bien también, queda aceptable, ¿no? Este es el color de iris, negro, o le pueden poner también el número 2, ya eso depende de perspectiva Vamos a ver lo que es la frente El tipo de frente puede ser el número 3 también, que se lee muy bien Tiene como una arruga en la frente y le queda perfecto, ¿no? Este es el color Compenle, ese color es el que mejor le queda a mi nivel de parecer Vamos a lo que es la nariz La nariz es la más parecida que encontré, es una nariz muy difícil de hacer la de este jugador sinceramente Vamos a ver lo que es la boca La boca también, yo creo que es la más parecida a la que he hecho El ancho de la boca también, porque tiene una boca pequeña Vamos a ver lo que es ahora el vello facial Le eligen el 12 Le pueden poner en la espesura 0 o más 1 Ya eso depende de cada uno El color le ponen ese ahí Que le queda muy bien el penúltimo Ahora vamos a ver lo que es la vejiga Ahora vamos a ver lo que es la vejiga Y... Acá Le pueden poner el tipo de vejiga también Le da muy bien Entonces los pómulos le agrandan en más uno, ¿no? Y las orejas, ¿no? Bueno amigos Eso ha sido todo Eh... Espero que compartan los videos Eh... Se suscriban Eh... Le den like Comenten Y... Sus comentarios son muy importantes, ¿no? Eh... Y... Compartir los videos Eh... Me ayudaría mucho, ¿no? Bueno amigos, eso ha sido todo Nos vemos Bye 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 bye